Una multitud de pobladores de Cuauhtinchán, Puebla, acompañaron a los familiares de Omar y Marina para darles el último adiós. Se trata del matrimonio fallecido en un accidente donde se vio involucrada una patrulla de la policía de esta demarcación. Los fallecidos se despidieron del que fue su hogar, de la carnicería en la que trabajaron y también fueron llevados a una misa de cuerpo presente en la iglesia del ex convento, donde el párroco pidió por su eterno descanso. Fue así que el cortejo fúnebre llegó hasta el panteón municipal, donde uno a uno de sus seres queridos se despidieron. El dolor de sus hijas invadió el corazón de los presentes. Es por ello que las familias de Omar y Marina solicitaron que el responsable pague por lo sucedido. Asimismo comentaron que el ayuntamiento de Cuauhtinchán ha cubierto los gastos fúnebres, sin embargo, aún hay pendientes. Están conscientes que yo iba a pagar todo. En ese momento se comunicó conmigo por medio de un hermano de ellos, de las muchachas. Entonces yo no quise hacer las cosas de otra manera, simplemente dije, totalmente, se está apreciendo. Se lo pagó las salidas de los funerales, las pagó él. Y yo le dije, señor presidente, gracias, vamos a tener que hablar. Ayer fue lo mismo, conmigo no habló, habló con mi esposa, pero estamos en eso en que vamos a hablar. No es el momento de ponernos a gritar ni hablar cosas de las que no, ni estoy haciendo las cosas en grande. Simplemente lo que queremos es justicia, porque fue su propia policía que mató a mis hijos. Y yo hablo de los dos. Está el policía detenido, el que en ese momento llevaba la patrulla está detenido. Y los policías y las autoridades de Puebla son los que les combate ver eso, porque el señor presidente tiene también cosas que hacer aquí. Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Darles cristiana sepultura a nuestros familiares. ¿No? Eso es lo primero. Y después veremos lo de las niñas. Tienen ahorita a las dos y media de la tarde, tienen una cita en la presidencia del DIT para ver la custodia de las niñas. Pero quiero que todo lo que yo estoy diciendo ahorita salga a la luz. Las familias esperan llegar a un acuerdo, ya que hay dos menores de edad de por medio. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti 13.